No puedo entrar ahí sin apagar algunos sistemas de seguridad Pero si me ven, cerrarán todo el lugar a Calicanto Ok, amigo Busca el módulo de seguridad Venga, busca el módulo de seguridad Venga, saqué para allá de milagre Pues tiene que ser por aquí, ¿no? Hay cables de red Solo tengo que seguirlos hasta llegar al módulo de seguridad Pues para arriba Más rápida, amigo Ya está, un módulo de seguridad Parece que hay cuatro por todo el edificio Hackeado Debería facilitar las cosas ¿Qué leches? ¿Equipos respondan? Equipos Eibol Alpha a la espera Parece un problema eléctrico Recibido Vigilad el exterior mientras reparamos el problema Y yo creía que esto sería fácil Ese, papá, ese ¿Qué tal? Easy, papu Easy Easy Se ha caído No me lo creo Ha hecho un amago ahí un poco extraño, tío Se me ha hecho ahí un... Me ha hecho un quiebro Vamos a decir que me ha hecho un quiebro Iba bien, pero de repente se ha puesto con la telaraña Digo, ya está Digo, se ha apalmado No sé por qué se ha caído por abajo, tío Se ha atado todo el tío Venga, vamos Equipos Eibol Informad Empacito, venga Aunque es que rápido molaba, ¿eh? No hagas eso, tío Que no Que no, ese es Spiderman Otro subsistema desactivado Que un equipo está en el exterior de la planta 85 Recibido, enviamos un pájaro Pájaro Andando Andando, ¿cómo tenemos que ir? Hola, MJ Estoy un poco liado Seré rápida Tengo una pista sobre la ubicación de Charles Standis Creo que puedo llegar hasta él ¡Ah! No me lo creo Es Spiderman Ahí está el último Uf, pues me ha visto Bueno, me han visto, pero no me han cogido Es que me fastidia mucho cuando salta, tío Así porque sí ¿Sabes? Y no, no me ha O sea, me ha pegado un señor cohetazo, la verdad Hola, MJ Estoy un poco liado Seré rápida Tengo una pista sobre la ubicación de Charles Standis ¿No me ha visto? Creo que puedo llegar hasta él y hacerle hablar No, pues, ok No sé que me había visto, pero ¿no? Como hago un Spiderman aquí, ¿eh? Madre mía Ok Es que se me da como el culo esto Eh, no Fuera la verdad es que ahora mismo no hay nadie Es todo lo contrario Justo dentro Wilson, te llevo mucha delantera Mi gente ha revisado todos tus archivos Si intentas sacar a la luz nuestro acuerdo empresarial Será tu palabra contra la mía Y ahora mismo no soy yo el que está a la sombra Espera ¿Ves? Norman está hablando con Wilson Fisk Fíjate ¿Estatua Neo? ¿Pero de qué estás hablando? La estatua Neo de la casa de subastas Deben de estar hablando de lo que encontró MJ ¿Quién tiene el archivo? Pues sí, Norman Pero no es suficiente Por eso estoy en pleno allanamiento Un tanto ilegal, pero moralmente aceptable Eso es Maldito hijo de perra ¡Mientes! No te enfades, Norman Sabemos que Fisk y tú construiste un laboratorio secreto de aliento del diablo Pero aún no sabemos dónde se va a ver Michaels con esto Esperemos que tu ordenador nos cuente más Qué buena música, ¿eh? Más de misterio, así El doctor Morgan Michaels es el científico, jefe Pero la dirección del laboratorio está tachada ¿Creéis ver controlado por IA? Si funciona de verdad, podría curar las enfermedades genéticas Fibrosis quística, Huntington ¡Qué locura! Esto es GR27 Bueno, aquí sé cómo lo probaron ¿What the fuck? ¿Cómo infectaba? Madre mía ¿Para qué sí? GR27 es el aliento del diablo Se diseñó para curar enfermedades Pero en su forma actual es un arma biológica El doctor Michaels lleva siempre consigo la única muestra Por eso lo quiere Lee Si encontramos a Michaels, encontraremos el aliento del diablo Qué buena musiquita Qué bonito La musiquita de misterio Ahí, pim, pom, pom Pues en lo que en su momento fue Una... Bueno, algo para curar a la gente Y para ayudar Se ha convertido en otro contrario Un arma biológica Es fuerte En verdad, así es como le han nacido Muchísimas vacunas y curas, ¿sabes? Del mundo Por errores Y queriendo hacer una cosa Y salir justo lo contrario, ¿sabes? No sé mucho de esta zona Debería buscar más torres para activarlas Pues sí, busquemos una torre Que está aquí Vamos a activar porque no vemos un carajo De hecho, me ha dicho ¡Spiderman! Súperísimo, ¿eh? Vale Seguro que el director financiero de GhostCorp Sabe dónde está, Michael Estoy intentando llegar hasta él ¿Llegar hasta él? Ese lugar está repleto de guardias ¿Cómo vas a intentar llegar hasta él? Muy silenciosamente Me tengo que ir, socio Colarse en una de las instanaciones de Seymour Me tengo que ir, socio Tengo que dirigirme a Central Park Venga, socio Un placer, ¿eh? Vale, vas a hacer primero esta misión de aquí, ¿vale, gente? Para descubrir este lugar Aunque sea dos de tres Y ahora nos vemos con nuestra socio, ¿vale? ¡Espale, me voy! Ahí estamos Bueno, esto me parece Al principio me parecía bastante tal Pero ahora me parece bastante facilito Easy Torre de distritos ya activadas De hecho, ahí pudiéramos Venga, vamos a pegar contra eso Me apetece un poco de huelga Me parece a metraladoras, tío What the fuck Toma, uno me da Mira, amigo Ahí está Mi speeder, amigo Que me ayude Es que es muy tocho esa mierda, ¿eh? No tiene que estar tan chidao Si es que solo eso ya se lo carga Mira, mira, mira Ahora que sí, mira, aquí nos hemos tirado por ella Para esa mochilica Aquí Está para aquí, está para aquí La escucho Ah, me dijisteis que si le daba un botón, gente Se veía Ah, vale, este era Vale, joder, macho Siempre se me olvida Pues amigos, eso ya lo hacéis vosotros, ¿vale? Speederman que hace cosita que hace No puede estar adorado aquí Es que se afimera Todo el rato aquí De esto Qué pereza, tío Oh, eh, está hecho en el compañero Que contrate más policía Madre mía Todo el día Y siempre se están pegando por todos lados Compañero Madre mía Yuhu Speederman Si me hace raro ver este tipo de grúas Fuera de España, la verdad No sé por qué Pero se me hace muy raro Así en amarilla No sé por qué Pero se me hace Todo raro Que hay enemigos Pero Nah, que hay por culo Paso Que se ocupe de ellos No tengo tiempo ahora, hombre Paso, paso de paloma Tiempo Vuelve, pajarito Déjate, pajarito Que vaya a castaña Lo hice una vez Y digo, vale No tendré que hacer muchos más Que no lo dices Un porrón y medias Eso es repetido A ver, Speedy A ver qué pasa Bueno, pues Que los agentes que estén ahí cerca Pues que ayuden La verdad Qué guapo Eso Qué bonito No hay nada cerca, ¿no? Creo que se ve No Qué guapo ¿Esto qué es? Parece súper seguro, tío Qué guay, ¿no? Esto es súper tecnológico A ver, se estaba pegándome con alguien, tío Mierda Mierda A 15 minutos antes ¿Llegar hasta él? El lugar está repleto de guardias ¿Cómo vas a llegar hasta él? Muy silenciosamente Me tengo que ir, socio ¿Otra vez con la MJ, tú? Voy más rapidito Ese agujero en la valla parece prometedor Solo tengo que distraer al guardia ¿Cómo se tira? Ah, vale Ah, pues sí, lo que estaba dando No me dejaba Bueno, papu No era más fácil tirar una piedra Para eso Apenas va a ser verde Donde la han lanzado, ¿sabes? Hasta luego, amigo Hasta luego, que vaca Que lenta va, ¿no? Mierda, hija Mierda, aunque sea de los escalones ¿Está fallito? Demasi aleja Bueno, me acerco Los demonios están matando Quien esté relacionado Con el aliento del diablo Standis está en peligro Se parece súper tecnológico Bueno, de hecho lo es No es que parezca tecnológico Es que es muy tecnológico Tengo que alcanzar esa tienda Voy todo lento, tío Con la escala, ¿eh? Hice un pequeño truco Para ir un poco rápido Por las telarañas Cuando llegas abajo Y empiezas a subir Automáticamente De la otra vez A la telaraña Y repites No sé si me habré enterado De lo que has puesto Pero intentaré hacerlo Corre, amigo ¿Como va eso? ¿Estará listo el convoy? Alto y claro En cuanto lo diga la jefa Llevaremos a Michael Sal nuevo ¿Como va este? No traslazan Tengo que descubrir Ah, que casualidad, coño Esto va por aquí, sal ¿Solo uno? ¿En serio? Pues sí Ahí está aquí dos, tío Otro Ahí le he liado, ¿verdad? Sí Bueno Un poco ahí por los pelos Pero va a funcionar Oh, bonito Anda, que se me pilla la cabeza Perfecto Easy, hermano Bueno, la misión de sigilo Me están pareciendo bastante fácil Y eso me gusta Vale, pero es que soy muy malo Para hacerlas, tío El spin del C Lo pasé horrible Yo creo que por eso Dejé de jugarlo Porque literalmente Era todo sigilo Y puf Añade dos unidades más Lleva la única muestra De aliento del diablo No quiero ser responsable De una pandemia No lo creo, tío Me da igual Cuántos hombres tengas Espera Es que porque No sé Porque ha dado esa vuelta A ese tío ¿Tú? ¿What the fuck? ¿Sabes? En plan, iba bien ahí Haciendo el recorrido Y de repente viene para mí No ha visto Voy a la carpa De Charles Thundis Supongo Vamos a poner Que tenemos que hacer eso Vamos a hacerlo rápido, ¿vale? Si no viene otro Vale Let's go Es que no sé Porque ha venido Otro tan rápido Si el doctor Michael Está en uno de estos Puede que Standis Sepan cual La tienda de Standis No me creo que Mike Otra vez ¿Pero qué les pasa a estas luces? Bien Madre mía Casi me meto contra camiones Estuve en chido ¿Hay alguno más? No ¿Qué cojones? Ah, pasó por atrás, ¿no? Vale, me ha asustado Me ha asustado mucho, tío Pensaba que me atacaba La mierda esa gigante, tío Vale Este tiene que hacerlo así, ¿no? Imagina ¿Cuántos le ha dado? ¿Cuántos señores es, tío? Se me ha dado ¿Cuántos? ¿10.000 señores, tío? Easy O sea, solamente lo he hecho mal Una vez Y porque me va a trablar el juego, tío Hmm Eh, churra Charles Standis ¡Mierda! Charles, ¿dónde está el doctor Morgan Michaels? Te he enviado Lee ¿No? No Estoy por ti Si quieres matarme Dile que lo haga Que lo haga él mismo No estoy con los demonios No estoy con Sable Soy una periodista Y quiero ver cómo para a Nali Igual que tú Watson He visto tu firma Sable no me escuchará Tiene a Michael Zemboveri Lo van a mover a un nuevo piso franco mañana a mediodía Pero está ignorando totalmente la Gran Central ¿Gran Central? Los demonios hablaban sobre ello cuando me retuvieron Van a llevarlo allí para obtenerlo ¡Oh! ¿Speedy? Para obtener qué, Charles Que buscan los demonios en Gran Central ¿Qué es ese? ¿Pero qué? ¡Charles! ¿Pero qué leches? Ese no era de Sable Está claro que no He oído algo Lo siento, Charlie Espíame refuerzos por aquí Vale, hora de ir Espera No, sabe algo La que has liado tú Le Speedy A ver que lo he parido Igual de torpe que yo La que has liado No